¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay en el canal Y el día de hoy, como se los prometí por las redes sociales, tenemos el comienzo de No Man's Sky Los primeros minutos de este juego, que yo sé que ya salió hace varios días, pero como sabrán Estuve fuera de mi ciudad algunos días de vacaciones, así que ahora ya he regresado Puedo grabar este primer gameplay que estaba planeado desde hace mucho antes Pero bueno, en fin, mejor tarde que nunca, ¿no? ¡Siempre lo he dicho! Y lo sostengo, así que vamos a comenzar con este gameplay Escuché que algo dijo la... Escuché que algo dijeron aquí Sistemas de soporte vital activados Ajá Oye, se dieron cuenta que, o sea, este juego no tuvo una introducción Como los demás ni siquiera me dieron chance Se requiere reparación Ok Bueno, yo ahorita por lo pronto Oh, me están dando todo lo que tengo Jetpack de propulsión activado Mi nave está allí, toda destrozada Me la van a cobrar No sé para quién trabajo, pero seguramente me la van a cobrar Ajá Planeta Uslo... Usloecreple Usloecrepe Galaxia, no sé qué Descubierto por ti el 8 de... Oh Descubierto por ti O pone la fecha del día de hoy Perfecto Tienes objetos sin canquear Para reclamarlos utiliza el menú de opciones Oye, bueno, bueno, ahora sí puedo terminar de decirles lo que les estaba diciendo Este juego, si se dieron cuenta, no me dio una introducción como los demás juegos O sea, no te llega la parte del menú en la que está opciones, empezar partida, cargar partida y tal No, aquí simplemente comencé con un viaje en el espacio Comencé a decir la introducción y de pronto ya estamos en el gameplay Así que no me dejaron decir una introducción muy... Pues, como siempre lo suelo hacer, ¿no? Eh, Razamama Razamama, válgame Razamama S36 Esta es mi nave Y si entro Daño crítico detectado Propulsores de lanzamiento Pulsa el touch para abrir el inventario Ajá Pulsa el touch para abrir el inventario Dice Epsilon Gamex Allá a la izquierda, en la parte superior Dice que tengo cero unidades Supongo que eso será como el dinero O lo que se utiliza para canjear cosas en este lugar Y... Ok, y esto es lo que está destruido Motor de pulso Reparar Para repararlo necesito Heridio 200 unidades de Heridio Necesito dos hojas de carito Y 20 de zinc Y esto también está dañado Y necesito otras tres hojas de carito Tengo una Ok, esto es un tipo survival Bueno, les voy a explicar Yo este juego ya tuve la oportunidad De estar viendo Antes de que saliera el juego Me puse a ver un montón de gameplays De los demos que salían Y... Me di cuenta que este juego Es como un tipo survival ¿Saben? Si llegaron a jugar Ark Survival Evolved Incluso hasta Me atrevo a decir que Minecraft O sea, esos son juegos survival ¿No? Tienes que recolectar cosas Como esto que acabo de agarrar ahorita Es plutonio Válgame En este planeta se agarra plutonio En la tierra Crece como Si fuera cualquier cosa Que bueno que no vivimos aquí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver Con esto Ok, saltar Si lo dejo apretado Utilizo mi propulsor Si agarro con círculo No pasa nada Dice recoge hierro de las rocas Ok Teletransporta objetos Dele... Ah, que la del exotraje Tienes objetos sin canjear Para reclamarlos Utiliza el menú de opciones Bueno Según Puedo Puedo mandar cosas hasta mi nave Entrando al inventario Y esta pistola Me permite extraer las Pues Los objetos Vean Los minerales Y tal Aunque sea el primer gameplay Pero créanme que ya estoy muy familiarizado con él De los demos que estuve Que estuve viendo Y es un juego bastante interesante La historia del juego Pues no la conozco como tal Porque como cualquier survival Se trata de Seguir ciertas condiciones ¿No? Ahorita por lo pronto ¿Qué carajos es eso? Eh... A ver Amigo o enemigo Habla ahora O calla para siempre Hace un ruido feo Pero no me hace nada Así que... Ok Creo que No son cosas hostiles Así que puedo seguir avanzando Tengo hierro A ver Entramos aquí al inventario Vean Acabo de agarrar todo este hierro Y... Eh... Descartar con el ratito Ok Transferir objetos Aquí dice que Triángulo para transferir objetos Que es para mandarlos a mi nave Y que no me estén ocupando espacio En mi traje Y con X Puedo mover Y acumular ¿Cómo que mover y acumular? Ok Lo puedo mover a Las diferentes casillas que tengo aquí Aquí tengo otras cosas Ok Perfecto Necesito Necesito más hierro Supongo Así que Vamos de este lado Y aquí hay un montón Así que De eso no me voy a preocupar Protección contra la radiación ¿Me estás diciendo que estoy en una zona radiactiva? ¿Por qué carajos que hay en una zona radiactiva? Me lleva la fregada A ver Necesito craftear cosas Según esto Puedo craftear cosas Pero no estoy seguro de cómo Eh... No estoy muy seguro de cómo se le hace Pero bueno Ahorita por lo pronto Vamos a mandarlo a la nave A la nave Y a la nave Creo que eso es lo que tengo que hacer Recolectamos hierro Y... No sé si sea el hierro suficiente Tienes objetos sin canjear Para reclamarlos Utiliza el menú de opciones El menú de opciones Entonces sí hay un menú de opciones Y esos objetos sin canjear Creo que sé a qué se refiere ¿Saben? Pulsa cuadrado En un espacio vacío Ah, ok Así es como se... Así es como se craftean las cosas Pulsas cuadrado Y puedo craftear esto, por ejemplo ¡Eso es! Bien, bien, bien Aquí cuadrado Crafteamos esto Y dijimos que necesitaba Eh... ¿Seis de estos? Algo así Necesitaba seis o cuatro Creo que como cinco A ver Vamos a hacer cinco de estos Y creo que ya con esto A ver, vamos a regresar a la nave A ver qué es lo que chuché de A ver qué es lo que chuché de aquí Que no sé si pueda craftear las cosas Desde donde estoy Si forzosamente me tengo que ir a la nave Este es un juego bastante entretenido Eh, por el hecho de ser un tipo survival Les digo, es como Como empezar en medio de la nada Como Minecraft Como Ark Survival Te dejan en medio de la nada Y simplemente tienes que estar Re... Recolectando Ciertos objetos Para craftear ciertas cosas No, miren Aquí está el propulsor Y aquí está este Que ya lo puedo reparar Creo Ok Y ahora dice Energía Cargar energía Oh, para eso es el plutonio Aquí Le echamos plutonio Y luego este motor De propulsión Ya tengo las dos hojas De... De carito De carito Que necesito Me falta zinc Y me falta eridio Mmm ¿Y eso de dónde carambas Lo voy a sacar? Punto de restauración guardado Vaya A ver, ¿esto qué es? Son escombros Esto no sé qué sea Esto no sé qué... Oh, con este golpeo Ok Si le doy a los hongos Si le doy a este Y si le pongo aquí Nueva tecnología descubierta Pulsa para abrir el inventario Ok Supongo que está por aquí Es esto Y también hay que repararlo Y necesito hierro Más hierro para reparar esta cosa Bueno Como es que aquí tenemos mucho Bastante Suficiente hierro Suficiente hierro Lo que no... Lo que no me está gustando nada ¿Saben qué es? Que mi arma No sé si alcanzan a ver Del lado... De la parte superior Derecha De la pantalla Cada vez que utilizo el arma Ese porcentaje se va gastando Eso significa que No sé Como que se le está acabando la pila A mi pistola esta Se le acaban las pilas Y no sé de dónde voy a sacar una batería O cómo se le recarga la batería Pero supongo que ahorita lo averiguamos ¿No? Yo supongo que... A ver Regresamos acá Ah no Aquí en el inventario Es esta cosa Preparada Ok ¿Y esto qué es? Visor de análisis Mantén R2 para operar Pulsa R3 para acelerar Oh Me pone así como que una especie de... No sé Es como una especie de visor Pero no entiendo bien para qué me va a servir Bueno Vamos a buscar el tal heridio Que debe estar por aquí en algún lado ¿Esto qué es? Aluminio No Esto no lo necesito Y esta planta se ve buena Carbono Pues esto tampoco lo necesito Pero a ver Y si me los llevo Por si... Por si se ofrecen Igual más adelantito me los piden ¿Por qué no llevármelos de una vez? También el... Aluminio Esto es plutonio También Ya vimos que si se necesita Porque es lo que recarga El propulsor de la nave Y creo que eso sería todo por aquí Ya no hay más Oye mira aquí Hay como una especie de cueva Una cueva bastante buena Todo el mundo Está gigantísimo el mundo Aquí hay demasiada radiación Demasiada Estabilizándose ¿Por qué se reduce Y luego se estabiliza? No entiendo No entiendo ¿Por qué se reduce Y luego se estabiliza? Pero bueno Yo lo que tengo que conseguir Es esa cosa llamada Heridio Scáner Scáner detectado Daño crítico en el escáner Ah Esta cosa también la tengo que reparar Y necesito carbono Para repararla Y dice Pulsa L3 Para activar El escáner local L3 Ok Y esto me dice En donde están los objetos Supongo que esa cruz Es para recuperar vida Y Pues no sé exactamente Para que sean estos iconos Pero bueno Vamos a salir de esta cueva Que creo que aquí no está Lo que estoy buscando Saben Es el primer gameplay De este juego Y si a ustedes les está gustando Y quieren que subamos Y quieren que subamos Más gameplays De De este juego De No Man's Sky Que créanme que a mí me está Me está simpatizando mucho Yo sé que Igual No es el juego Que muchos están acostumbrados Un juego que tiene una trama Una historia Igual y si la tiene Solo que Pues ahorita estamos como En un tipo Modo tutorial ¿No? Tenemos que Recolectar objetos Como que me están enseñando a eso A recolectar objetos Y tal Para más adelante Pues ya Utilizarlos ¿No? A ver Esto es hierro No lo necesito Heridio Heridio Esto es más hierro ¿De dónde carajos Voy a sacar heridio? Me dicen que vaya hacia allá Ok A ver Vamos a este lado Llegada En 6 minutos ¡Wow! ¡Válgame! 6 minutos ¿Para llegar a aquel lado? ¿De veras? A ver Pero supongo que Forzosamente tengo que ir Es que siendo un mundo libre Pues Si te tardas un rato ¿Sabes? En llegar a los Ah Depósito de heridio Oh Depósito de heridio Bueno Vamos a hacer un corte En el video En lo que llego a aquel lugar Igual hasta me encuentro Algo más cercano ¿No? ¡Ay carajos! ¿Qué es eso? Espero que no sean Criaturas hostiles No Creo que no Ah mira Se le olvidó su cría ¡Ey! Se te olvidó tu cría ¡Qué mala madre eres! ¡Qué mala madre! ¿Qué se escucha? Escucho un ruido Medio feo aquí Pero no sé a qué se debe Bueno Está cochinada No me ataca Qué bueno Qué bueno que no me ataque ¡Ok! Aquí está el heridio Bien, bien, bien Acabo de encontrar aquí heridio Y ni siquiera tuve que ir tan lejos ¿Saben? Heridio encontrado Y esta piedra se rompe Se rompe Se rompe ¡Oh! Se me sobrecalentó el arma Vamos a seguirle dando A seguirle dando esta arma No sé Se me figura como de Halo Como que la sacaron de Halo ¿No? Heridio por 16 Por 24 Por 32 Por 89 No Por 64 Bueno Es mucho heridio El que estoy consiguiendo aquí ¿Qué? ¿Me caí? ¿O algo? Creo que me cayó un hoyo ¡Auxilio! ¡Auxilio! Me acaba de caer un hoyo Sálvenme No, pero aquí tengo más heridios No pasa nada Mientras tengamos los materiales aquí Ahora el asunto es Ya me perdí ¿Cómo voy a regresar a la nave? Ya no sé cómo regresar a la nave ¡Ah! ¡Carajo! Ya se me acabó la pila Se me acaba de terminar la batería ¿Y cómo recargo mi arma? A ver De este lado debe estar Este es el traje El jetpack Soporte vital Esto es de la nave Este es el arma Entonces es este de aquí Recargar Y se recarga con carbono Y con plutonio Ok A ver ¿Carbono? ¿El carbono de dónde lo saqué? Creo que el carbono lo saqué De las plantas Igual A ver ¿Aquí hay muchas plantas? Sí, miren Aquí hay plantas Y aquí voy a sacar Carbono Para recargar Mi Eh Pistola esta Como se llame Extractor Creo que se llama Agarramos esto Agarramos esto ¡Carbono de a montón! ¡Carbono! ¡Carboncito! Esto es hierro Esto es más Hierro ¡Caray! ¿Esto es hierro? ¿De veras? Yo hubiera jurado que esto es carbono Pero No Sí, de hecho es carbono Porque dice que hierro Ahí está Yo creo que ya con esto lo hago, ¿no? Vamos aquí Vamos aquí Kim Y bueno Ya la recargué Al 51% Creo que ese 51% Sí me rinde Y por si las mosquen Pues vamos a agarrar este también Bien El eridio que falta No sé cuánto eridio llevo Ni cuánto me falte Pero bueno Vamos a llevarnos todo este Por si las mosquen Por si se ofrece más Me lo llevo Me lo llevo Esto 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 me como se va destrozando todo Parte por parte ¿Por qué queda flotando eso de arriba? Pues por la misma razón Que quedan flotando Los árboles en Minecraft Cuando les cortas La parte de abajo ¿No? Es exactamente La misma lógica Tiene un juego survival Aplica Aplica la misma lógica Así que no le sorprenda Que no le sorprenda Que se queden flotando Las cosas en el aire Ahí estás A ver Con esto ya tendré suficiente ¿Dónde está mi inventario? Dijo que necesitaba 400 creo Y llevo 250 Y con esto Ya son 400 Me llevaré más No sé si llevarme más ¿Qué es esto? Platino Bueno Esto no lo ocupa ahorita Pero el carbono Ya vi que sí El carbono Definitivamente Sí lo necesito Para mi arma Y estoy escuchando Como una especie De rugidos feos Esto es hierro Esto no lo necesito Mi nave Espero no estar muy lejos Según yo No me alejé demasiado No Llego en 40 segundos ¿Ven? El herido no estaba tan lejos Entonces eso De que te marquen algo En el radar No es necesario Oír así No Imagínense Caminar 5 minutos Para nada más Recoger herido Y luego tener que regresar A la nave Ah ahorita que me acuerdo Necesito zinc Necesito zinc Aparte del heridio Necesito el zinc Y ese no sé De dónde lo voy a sacar A ver Esto me enseñó La vez pasada ¿Dónde estaban los objetos? ¿Dónde estaban los objetos? Y creo que eso De allá Eso amarillito Debe ser zinc A ver Vamos Vamos No pierdo nada Con ir a A checar ¿No? Son plantas Y me hace que no No pues igual Sí Es zinc Sí Es zinc Que está aquí cerquita Bien Todo me lo dejan Al alcance Vamos a agarrar esto Esto Ah caray Me pegué yo mismo O algo así Creo que me pegué yo mismo Ah caray ¿Quién me está pegando? Esta planta me está pegando Ok Muere Muere Por andar de violenta Acaba de cargar El payaso Yo no tenía intención De matar a nadie aquí Pero En vista de que se ponen agresivos ¿Por qué no? ¿Por qué carajos no? A ver Ahora sí Reparar nave ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está esto Ah ya tengo todos los materiales Bien Oh también necesita energía esto Y necesita Recoge tamio 9 ¿Y de dónde carambas? Voy a sacar tamio 9 A ver Plutonio Aquí tenemos Plutonio Como que Vi un icono Que tenía como una Una marca de energía Ya saben que la marca de energía Normalmente se simboliza Con una especie de rayito Así que vamos a Logro de viaje cumplido Ah no Ya lo logré Misión terminada Reparación de nave Misión cumplida ¿Ya? ¿Me puedo ir? Creo que sí ¿no? ¿No? De hecho no Dice Restablece propulsores de lanzamiento Ok Sí Definitivamente Necesito la energía La energía la voy a sacar de La energía la voy a sacar de Hay que buscar Tamio 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 No Carbono Bueno También lo necesito Lo llevaré Carambas Se me acaba De terminar Mi resistencia A la radiación Lo que significa Que estoy perdido Ahora sí me voy a empezar A intoxicar De radiación A ver Aquí hay rayitos De los que les dije allá Y supongo que será plutonio Porque es como tipo piedra A ver Sí Esto es plutonio Lo que necesito es que ¿Cómo decía que se llamaba? Tamio Tamio Creo que sí Creo que sí Me olvido el nombre Por un momento De que era lo que estaba buscando Aquí hay Oh es esto Esto es Tamio 9 Ok Y creo que aquí hay otra Aquí hay más Tamio 9 Bien Perfecto A ver vamos a poner Otra vez el radar Más Tamio De aquel lado Y de este lado No veo Nada ¿Qué es esto? Una especie de bicho Que no creo que me dé Tamio Así que no vale la pena Matarlo Pero ya se me acabó La resistencia La radiación Así que Debo tener muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Aquí hay otro rayito Espero que sea más Tamio 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 Sí, sí es Tamio Agárralo Bien Y carbono Carbono para mí Gracias Para mi arma Oye ¿Cómo le hago para restablecer Mi resistencia a la radiación? Protección frente al peligro Oh Es que es esto Y necesito zinc Oh Perfecto Es que tengo que estar Ven Por eso Tengo que estar recolectando Materiales Cargado al 100% Perfecto Ahora sí Perfecto Vámonos a la nave A la bella Oye esta piedrota ¿Qué será? Sistemas de soporte vital bajos ¿Qué es el soporte vital? Yo lo había visto por aquí El soporte vital también lo había visto Por aquí Es esto Y para recargarse Necesito Y para recargarse Necesito más carbono Oh Entonces en definitiva El carbono Si es algo Demasiado útil Es algo que tienes que estar Agarrando A cada rato Porque te sirve tanto Para el arma esta O extractor Como se llame Y te sirve también para Para la cosa esa De que dice De energía recargada Soporte vital El soporte vital Que si es soporte vital Debe ser Vital ¿No? Debe ser importante Se escucha importante Abandonar el planeta Embarca la nave Para despegar ¿Sí? Pues ya llevo la energía Ya tengo suficiente combustible Para la nave Así que Vamos a subirnos Recargamos esto Con Plutonio Está casi a tope Y esto Lo cargamos con tamio Ok Es tamio para el motor Y para Los propulsores De lanzamiento Es plutonio Y ya que lo tengo listo Ahora Tienes objetos sin canjear Para reclamarlos Utiliza el menú Esos objetos sin canjear Son los que venían En el código De De la caja Supongo O sea El DLC Que te da Creo que te da Unidades De dinero Para el juego Y tal Pero bueno Eso yo creo que Para el siguiente gameplay Lo dejamos R2 Para despegar Ok Despegamos Logro de viaje cumplido Y puedo controlar Mi nave Si claro Despegue de nave Finalizado Bien Misión cumplida Mi misión ha sido cumplida Esta fue la primer misión Les digo El juego Pues de eso se trata Es un tipo survival Pero esta primera misión Fue como Para Abandonar el planeta Si tengo que abandonar el planeta Entonces supongo que tengo que ir hacia arriba Esta primera misión Fue más o menos Como para que te des Una idea De cuáles son los materiales Donde se ubica el hierro Cuál es el heridio Cuál es el zinc Para que te vayas familiarizando Un poquito Mantén círculo Para iniciar potenciación Ok Ya vamos más rápido Ah que bonito Ah que bonito Ya estoy en el espacio Descubierto por ti Sistema Los mendami No se que carambas Ah caray se frenó Le aprieto Tienes objetos Sin canquear Y ahora que Aquí me aparece una misión Y aquí aparece un planeta Ve Puedo visitar planetas Ya o sea Ya al momento de que tengo mi nave Ya puedo visitar planetas Oh dispara Mi nave dispara A ver voy a dispararle esas piedras Igual y también me dan materiales No Que como ya acelero más Ah si con círculo Lo dejo apretado círculo Oh tamio Me da tamio Me da tamio Bien 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 El tamio es difícil de conseguir En el planeta Así que aprovechando que Aquí en la órbita No se por que carambas Hay tamio Pues vamos a agarrarlo de una vez Que es combustible gratis Para mi nave Combustible Ojalá y así fuera eh Que el combustible Para tu vehículo Te lo encontraras Por Por el camino Nos ahorraríamos Muchísimo Muchísimo dinero Destruir 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 Bien Mucho tamio Mucho tamio Y ahora creo que tengo que ir A ese lugar Me Que me estas diciendo Que tres horas en llegar a ese lugar ¿Tienes objetos sin canjear? A ver Igual si le acelero con esto Andale Se reduce el tiempo Oh 18 minutos Sigue apareciéndome demasiado eh Mantén L1 y R1 Al mismo tiempo Para no se que carajos A ver L1 y R Activado motor de pulso ¡Ah! Velocidad máxima ¡Vamos! 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 Se redujo de 18 minutos A un minuto nada más Para el tiempo de llegada Pero Pero ¡Espera! 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 Ok Así freno Ajá Es que Como que no le apunté bien al planeta este Y Tengo que apuntarle bien Si no me voy a pasar Vamos para acá Llegada Y esta ya es otra misión Llegar a este planeta Llegando en 10 9 8 De hecho creo que ya me pasé Voy a bajar aquí Voy a bajar por acá Oh Pero es que La nave es difícil de controlar esta velocidad A ver Discibreno más Ok Es que cuando vas a altísima velocidad Es cuando batallas A ver Apunto bien 28 segundos para la llegada Y eso se reduce a 10 9 8 7 6 5 Tenemos que Ir frenando ya en este punto creo 1 0 ¡Ay! Que frenamos Bien Y otra vez se reinicia La cuenta regresiva Tengo que llegar a esta estación espacial Y luego me freno aquí Muy bien Muy bien Que bonito Que bonito esto De que puedas explorar el espacio Llegada Llegamos Aterrizaje Perfecto Esto fue Un aterrizaje Perfecto Y excelente Me dan ganas De Ver en las opciones A ver que es lo que me dan Con el DLC Que venía incluido En el Bueno con el paquete De recursos Que venía incluido En la caja Punto de restauración Guardado Vamos a checarle Y hay una cosita Que me gustaría también mover Que es el volumen De la música Porque luego ya saben Que eso de la música Tiene su Su copyright Pero está bastante cool Esa música Muy bien Que se escuche esa música Me gusta Vamos a dejarlo Así En este punto Tengo mi arma Al 91% Y estamos en la estación espacial Y bueno Pues hasta aquí voy a dejar El gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado Este primer gameplay Créanme que a mi me ha gustado mucho El modo de juego Porque los juegos de survival A mi todo lo que sea Mundo libre Y survival Me gusta mucho Así que espero que ustedes Lo hayan disfrutado Tanto como yo Y si les gustó Pues no se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Extras, créditos, canjear Contenido bonificado Esto Es lo que me dijeron Que Que ya tenía ¿No? Canjear nave vectorial alfa Ok Canjeada Oh Buenísima mi nave Buenísima Mantén para transferir objetos Entre inventarios Mantén Ok Bueno Aceptar Wow Está mucho mejor esta nave Está mucho Mucho mejor Bueno Hasta aquí Hasta aquí lo dejo Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Wow Pero que buenas cosas Me están dando No 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 trying to No 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 No